Un gimnasio menos, curado los po- eeeeh, se ha puesto a llover Voy a suponer que es sana, porque es la última con la que hable ¡Es force! Efectivamente ¡Wow! Así que has conseguido la medalla de hada, ¡qué reluciente! ¡Me encanta! Oye, estaba pensando en pasarme a hacer una visita guiada por la fábrica de pokéballs, me interesa Además está lloviendo, ¿te animas si vienes conmigo? ¡Venga! A mí me pica mucho la curiosidad si te soy sincero Quiero saber más cosas acerca de estos objetos que nos permiten atrapar pokémon Dicho de otro modo, me muero de ganas por ir Adiós Yo voy enseguida, voy a curar a los pokémon, que está feo tenerlos aquí maltratados Fábrica ¿Habrá pokémon de tipo eléctrico? Seguro que el Team Plasma, Flama, Fuego, como se llamen Están ahí también, siempre están ahí El tipo ha de ser más bonito por los cojones Por los cojones Mi Tirantrumo, como se llame, es mil veces más bonito que cualquier hada que me puedan sacar Además es que mola un montón Vale, por el lado que no he ido todavía, porque me parece que no me dejaban pasar Será la fábrica de pokéballs, como suele funcionar esto aquí siempre Bien, vosotros ¿Podré ignoraros? Se ve que sí Vale, venga, juego Ya verás como me dejan pasar, déjame hablar a mí Creo que esto va a salir mal Espera, sana Oye, ¿dónde se han dejado otro vato? O sea, no, otro vato no, perdón Ah, vosotros estaba hablando precisamente Benigno me refería Eh, ¿no eran esos que han pasado corriendo Sunny y Trovo? Que yo recuerdo que habíamos quedado aquí todos ¿Habrá pasado algo? Ay, será sana Siempre sana Eh Sunny, espera Para Ah, mira, el Team Flame Uno de ellos contra los que ya nos tenemos que enfrentar Fíjate tú Eh, ¿qué pasó aquí? No sé, pero creo que tendríamos que seguirlos, ¿no? Corre, correr, correr Yo os alcanzo ahora ¿Qué hace aquí el Team Flare? Seguro que están tramando algo Entremos a investigar Mira, tú sí que sabes Tú, pues no Ah, no sé si debería ir hacia atrás Seguro que hay algún evento O están No, no Han desaparecido de la faz de la tierra Oye ¿Ya te has encargado de ellos? Joder, qué eficiente Ah, maldición ¿Dónde se han metido? Como cojas Ay, para Como cojas a niñata con cara de no haber roto nunca un plato Y eso me cosa tan repelente Vale, no O sea, no hay absolutamente nada Que volver para atrás El juego me está diciendo Eres tonto Haz lo que te diga la rival Que para eso sabe Entremos sin permiso A la fábrica No Ah, mierda Tienen Tienen jardines laberínticos Tiene que haber algo siempre En todos los rincones En todos los rincones Donde no se pueda continuar En todos no Porque estaría mucho Pero En la mayoría Yo golimmeo Que no pierdo nada por hacerlo Eter máximo Vale En el de abajo Tiene que haber algo escondido Seguro ¿Puedo ir con la bici por aquí? Anda, mira Creo que no se podían coger Ah, mira Sí Había una Pokeball Es un poco Triste Pero vale Debo Golismear Todos los Matojos Bien Oye Me están dando recompensas Por ello Así que seguiré El llavero Es para los débiles Los hombres de verdad Le dan al botón Un montonaco de veces En todas las esquinas Que vean Eh No Vaya Bueno Ahora ¿Cómo demonios entra esto? Ah Debe ser por aquí Eh ¿Cómo demonios entra esto? Alguien se le ha olvidado programar una puerta Tú No eres una puerta Tú Sí Eres una puerta Vamos Anda Vale Evident Dios Tiene que ser esta típica fábrica Donde te dan la Master Ball Master Ball Sí Master Ball No Pero bueno Ni siquiera soy incapaz de montar guardias Esos ineptos de ahí fuera Lo siento mucho Pero hoy no hacemos visitas guiadas Eh No cuela Por ese traje rojo que llevo Os deduzco que eres un miembro del Team Flare ¿Desde cuándo trabajáis en la fábrica de Pokéballs? ¿Ni siquiera llegáis a fin de mes o qué? ¿Cómo? No te atrevas a volarte del Team Flare Adelante Maitiena Ah Bien Gracias No había cambiado los Pokémon Voy a sacar al de agua adelante Porque estos tienen de fuego así siempre Adelántate tú Yo me ocupo de ella Mira Por lo menos me ayudas Gracias No estaba preparado Y mira que se veía la legua Que iba a haber gente del Team Flare aquí dentro Froggy delante Te ha tocado Y a ver si me subes un poco Te estás retrasando Y eres mi primer Pokémon Oh no Cintas transportadoras Buen ¿Qué hago? ¿Me meto por las cintas transportadoras? Voy a luchar contra el otro Me vas a cerrar el paso Me vas a cerrar el paso Soy no Oh mierda Soy no del Team Flare Creo que mis amigos me llaman recluta O algo así Tóxico Eh momento ¿Tú estás evolucionado? No vale Es veneno Veneno tierra me parece Así que subiquen de agua Algo le hará Bueno Poco a poco Voy a probar el nuevo ataque Ahora después Por cierto No es mi querida precisión Eso no vale Voto agua A ver cómo es Si es que da Que evidentemente no Bien Me ha usado contoneo Y lo que se contonea es Froggy Bien Me has bajado la precisión Y me has confundido Me parece que no Es veneno A veneno le jodía Se me ha vuelto a olvidar Psíquico y tierra ¿Verdad? Espérate un momento Tengo un ataque de tierra Pero estoy súper confundido Creo que Godzilla Se lo podrá comer Ah es veneno tierra O sea que tierra Ya no le afecta Pero fuego Sí Veneno lucha Ah es veneno lucha Entonces psíquico le afectaría Pero no tengo psíquicos Siempre suelo tener Algún psíquico No sé cómo en esta Esta vez no tengo ninguna Dame una garra de dragón Y nos olvidamos A ver si él está Él está Y ya está Vaya he perdido Pues prefiero que no se queden con mi nombre Que no se queden con mi nombre Y ser el recluta anónimo Vale No se acuerdan de tu nombre Esa es Ah Pero eres el tonto Que se queda en medio del camino Para volver Estaba claro Ya me lo hicisteis la última vez Pero no aprendí Por las cintas transportadoras En las que ¿Por qué agachas el culo Cuando te metes en la cinta transportadora? Vale Soy un tío Contra el que podrías luchar O no No hace falta que luches contra mí Un momento Ajá Velozbol Me gusta La Velozbol A ver si me sale algún abra En algún milenio de estos Porque le metí una Velozbol Y lo arreglo En otras palabras Lucha contra mí Las Pokéball Con gran esmero He de cuidar Los enemigos con Galapacer Estás en un sitio Alternativo Puede la gente No enfrentarse a ti Maithiena Vale Por fin Un momento Maithiena No es Es siniestro No es de fuego Lo he confundido con el otro Con el Hondun Voy a probar Botoagua Que al final No lo he visto Son tres cosas Como la Hostia puta Como la de fuego Bien No me quejo Golbat Quiero sacar A un Pikachu Luego Golbat No le metieron Otra evolución En alguna generación Anterior O es algún Pokémon muy parecido Y me confundió yo En otras palabras Rayo Hasta luego Ah Crobat O sea Que sí Tiene otra evolución Después No le viene mal No le viene mal Iría a través De esa cinta Transportadora A un mundo Donde el dolor No me azora Aunque ahora Podrán chetar más Al Team Flare Poniéndole Crobats Bueno Sigamos Porque esto Era totalmente Optativo Esto está Optativo Que no hay nadie Probablemente hubiera Algún objeto secreto Pero ya Da igual Oye Vigila por aquí Soy toda una doncella De Kalos Y siento su dolor No sé Esto Estragui Lucha Algo Creo que es Tierra Lucha Es posible Voy a tirarle Surikens A ver Que opina Opina que poco a poco Ah Es normal Espérate Es todavía normal Siniestro Hostia Tío Eso no parece Siniestro Y creo que ya lo he comentado Alguna vez Tengo otro Surikens Que me sobra Necesitamos Pokémon De tipo fuego Ah Ya es verdad Para ser de fuego Tienen pocos Pokémon De tipo fuego La verdad Yo esperaba más Mira No espérate Maitiena Es el de Siniestro Bien Siniestro Le podía Lucha Lucario Hace mucho que no sales Mega evoluciona un rato Que va a ser mega evolucionado poco Mega evolucion Y oh Esfera oral Ni siquiera la hemos visto Pues adelante Copón Siniestro fuego Ah Es Siniestro fuego No parecía de fuego Lo hubiera hecho más rojo El diseño Lo importante Es que se va a morir Tal que ha sido ¿Ves que bien? Adiós Mola Mola esfera oral Por cierto Mola bastante Es siniestro nomás Ah Joder Deja de timarme Ya os digo A partir de la tercera generación Incluso la mayoría De las del segundo Y la tercera No tengo Ni Repuñetera idea De qué son Ahora también Siento el dolor De la derrota Un momento Vale un momento Ah No puedo utilizar Las gafas estas De ver objetos invisibles Ni siquiera Aquí dentro Por cierto ¿Qué cojones hago? Si se lo he visto A simple vista O sea Que dentro de las mazmorras No hay objetos invisibles Por obligación Pues si no me dejan utilizar El objeto Para saber dónde están Quería decir Que no hay Pues están muy escondidos Y son muy cabrones Oh Una pantalla Al azar Oh dios Esto va a cambiar La dirección De los Mierda Vale De repente El puzzle Se ha vuelto Ligeramente más complicado Al máximo Pensaba que iba a ser Mucho más Derecho todo Ahora puedo volver Hacia atrás Pero ¿Para qué más me sirve? Esta cinta Sin embargo Sigue en la misma dirección Bueno Tengo que luchar contra ti Eso está claro Val 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 Poke Val 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 Si no tienes nada que decir Podrías quedarte callado Travol Swalot Oh mierda Con lo feo que es Tienes helado Por obligación Aunque Creo que sí Veneno Va a ser seguro Espérate Tengo un ataque de tierra ¿Qué cojones hago? De roca A lo mejor vale No vale Surikens Que han resultado ser efectivos Aunque no me gustan mucho Los ataques de 2 a 5 Pero Por Dios Tan que tenías que ser Ya con todo lo que he insistido Te voy a matar con Te voy a matar con el Con la rana Vamos surfe Para que Mejor haz más Empezará a las 6 Los sábados Mejor haz más Seguirá el horario de siempre Pokémon no sigue el horario de siempre Evolve No doy pie con Ball Creo que ha dicho Me ha parecido ver Así en un atisbo Va da igual que hayas ganado Cuando hayamos robado todas las Pokéballs Los del Team Flare Tendremos el monopolio De los Pokémon Porque no se pueden importar De otras regiones Tampoco ¿No? Y por qué no está el ejército Aquí ya Encima de ellos Vale Vale Ya sé Lo que tengo que hacer Tengo que volver a la otra escalera Por donde he cambiado El sentido de esta Y entonces Evidentemente Algo puedo hacer aquí ahora Que antes no podía Como por ejemplo Ir aquí Donde la tía está en medio Pero Ajá Estas escaleras están aquí Estoy matando a mi Pokémon A base del veneno Cómete una valla Ya Dejas Una habitación por ver arriba Me lo he recorrido todo yo creo Este es el tonto al principio Por lo cual no puedo pasar por al lado Y seguro que ahora vuelvo Y este es el otro tonto de arriba La que me ha cortado el paso Esta Esto es donde puedo ir No podía ir de otra manera Y creo que tenemos nuevas líderes De los Team Flare ¿No? Ah Dios No sé que voces ponerle Si les pongo a todos La voz de Grullo Tampoco pasa nada Salvo al Calvo Al Calvo todavía tengo que pensar alguna Al Calvo tenía buena pinta Vamos Un poco de buena voluntad y elegancia Colabore con el Team Flare Así nos ahorra El tener que transportar Todas las Pokéboles Una a una Personalmente ¿Qué quieres? Además pedirle los camiones Eso ya está feo Otra opción sería Pagar una insignificante cuota Para hacerse miembro del Team Flare ¿Qué le parece 5 millones? Toda una ganga No cree Sinceramente no sé No sé que tenéis en la mullada Lo del Team Flare No pienso apoyar a nadie Cuyo objetivo sea monopolizar Las Pokéball Eso ya es trabajo tuyo Déjalo jefa Es mejor pasar de él ¿Tienes el pelo verde en el Team Flare? No vas a encajar Me temo que tienes razón Si este tipo de hija no quiere entrar en razón Haremos volar por los seres de esta fábrica Esto tiene pinta de combate triple Que no puede con ello Ah mira También tiene el mismo traje que el de Que el calvo Vaya, vaya Tenemos intrusos Oh mierda Y la otra tiene el visor Menos de factores Aquí las únicas intrusas Sois vosotras Eh chico Ayúdame por favor Oh vamos señor presidente Tengo un poco de dignidad Eh Mira que suplicarle a un chiquillo En fin Me temo que tendré que sofocar Esta tenue llama de esperanza Que albergáis O no O va a ser uno contra uno ¿Por qué espero más De los líderes del Team Flare De los comandantes del Team Flare De lo que luego acaban dándome Un Scraggy Lo que yo decía El Team Flare está sobrevalorado ¿Hay otra a la izquierda? Ah mira Pues no la había visto Luego daré vueltas Al azar Bien Scraggy Tú Ser A lo mejor eras normal todavía Pero creo que eras lucha Vale Voy a tirar voto agua Que debe ser Especial Bien Me vale Es que la otra vez Le tiré su rique Es que creo que son físicos Y pasa A lo mejor lo quité más Porque tenía más defensa Ah mira Un Hongdoon Que no Mira Tú eras lo que pensaba Que me iban a ir sacando Los otros antes Otro voto agua Que resultado ser efectivo Y ya está Como 6.000 No está mal Eh cálmate chico No hace falta ponerse así Tenemos Y menos para ayudar A una presiden... Para ayudar a un presiden... Tucho Del 3 al 4 No es cierto Juego jefa Te has lucido Pero bien Pero tranquila Que nos ocupamos Nosotras para variar Vamos las dos a por él Así tenemos más posibilidades De ganar Ah no Yo quería un combate Dos contra dos De verdad Aléjate de esto Déjame luchar mis propias batallas Que os lo habéis creído Perdón por el retraso Vaya Otra más Bueno Al fin y al cabo Que más da uno que dos Ya solo son unos críos Nos hacen cambio Formamos un equipo invencible Nos haremos con la victoria Para ser... Son científicas Para ser científicas No se da muy bien los cálculos Y dais muchas cosas por sentado ¿Quieres luchar a mi lado vecino? ¿Puedo decirle que no? Estoy tentado Pero es que no he guardado Estaría un poco feo Es que quiero usar La combinación de fuego y agua Que supuestamente se chetaban Alguien se lo ha pasado Alguien sabe Si le puedo decir no ¿Puedo mandarla a la mierda Mayormente? Que... Es que lo peor que puede... Lo peor que puede pasar Es que me llevan Al último punto de control Pero... No Como quieras ¡Ah! Lo echo yo solo Jodete Ah mira Me vuelvo a preguntar Voy a guardar No Pokémon no es guardar Voy a guardar Porque hace tiempo que no he guardado ¡Ah! Tú misma Eh Oye Alguien está Hola Vale Lucho Joder No me dejan Genial Genial A por ellas Caléndula Y Begonia Un Pokémon Cada uno No Oh Dios Tiene un Manectric Tiene un... Como se llama Electric ¿Ha sacado el gato psíquico? Pues... No sé qué es lo que... Me viene mejor Para luchar contra el eléctrico El de agua definitivamente no O si la es roca Creo que puede encargarse Es la ilusión de De tener La ilusión de tener opciones Espero que luego sea mentira Parece que puedes luchar solo Pero no puedes Se está mojando Ah Se está mojando del gato No me extraña Deja que me encargue yo Tritúrame Un Manectric Te está mordiendo ¿Qué hay que hacer A la gente que te muerde? Lo primero es ser más lento Que un tonto Bien Ya has matado al gato Ahora meteos con el tiranosaurio Pues sí que no es tan grande Así es como se muerde ¿Ves qué bien? Ah mira Check now Alguien que haga cosas Y tritúrale One more time Al Manectric Y ya nos olvidamos de él Bien Atácale con el rayo Al de planta Bueno Al de planta o al de roca Tenías esas opciones Se sigue mofando De serena Yo no quiero decir nada Vale Podrías hacer algo Algún año de estos Check now Como eso Eh Tiene buena pinta el ataque Es más lento que yo La madre que le parió Veo si agarra a dragón No se da su nada ¿Verdad? Se da psíquico en teoría Creo El leopardo O siniestro Está muerto Buen trabajo Equipo Para eso lucho yo solo Que rabia Soy un auténtico fracaso Pero uno No puede mejorar Por ciencia infusa La probabilidad Es un dato estadístico Y ahí se queda Nunca le sabe ciencia cierta Uh Cojones Si lo sé Utilizo lo de que me den dinero En esta pelea 22.000 Porque sí Estoy tentado A cargar la partida guardada Pero nada Pero bueno Hijo que chasco más gordo Hemos perdido como dos pardillas Bueno basta ya Hemos robado todas las pokeballs Superballs Ultraball Que queríamos Así que a hora de marcharnos Y como siempre Pueden desaparecer Y arruinarle los planes No nos vale para nada Oh dios Dame una masterball Dame la ami Sabes quien ha sido el MVP del combate Dame la ami Me habéis salvado Ah no Me habéis salvado Gracias 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 Sois unos entradores formidables Y más aún para ser tan jóvenes Toma Os habéis ganado un premio Podéis escoger entre una masterball O una maxi pepita Podéis escoger entre dinero O los chetos Quiero los chetos Gracias Esta opción Parece que está Pero igual Que la opción De no combatir con Serena Es una fantasía No existe esta opción Solo esta existe Marchando Y como premio de premios Te doy también lo que no se Ah De Hijos de puta No Es una fantasía No se puede elegir Te doy la maxi pepita también Porque soy así A la otra le voy a dar las dos cosas también Vale muchas gracias estoy seguro Se con vosotros Sabéis darle buen uso No como esos villanos del Team Flare Y si os digo la verdad No tengo la más remota idea Para que siempre la maxi pepita es esta Esos canales del Team Flare Que pretenden conseguir robando todas las Pokeball Venderlas en el mercado negro Dinero Dinero No es lo que mueve el mundo 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 No es lo que mueve el mundo